De no te va a gustar el año pasado y le pasé los datos para el contrato y mi mamá me dice Ah, debe ser muy fanático este viejo de espineta, ¿no? Nada que ver, fue una casualidad. Fue pura coincidencia. Coincidencia, le digo. Lo del negro sí es una cuestión familiar. Es una cuestión familiar, sí, sí. Fue ya... apenas nací, digamos. O sea, fue por una cuestión, digamos, que mis hermanos dos eran rubios de nacimiento y yo nací, bueno, me pelaban y no me salía el pelo rubio y bueno, me quedo como negro de ahí. Te querían a la fuerza. ¿Te pelaban con qué? No, bueno, los bebés los pelan, ¿me entendés? A ver si... A ver si pasaba algo. Claro, no, no pasaba nada. Y nada cambiaba. Bueno, el negro Silva, conocido, además de porque sos melómano, ¿no? Sí. No, sos melómano. Bueno, sos... ¿Has sido DJ o seguiciéndolo? Sí. ¿De ver cuándo si seguimos robando con esa profesión? No, bueno, no. Pero además es algo que evidentemente te atraviesa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí fue en real con lo que empecé, ¿me entendés? O sea, fue a los 14 años ayudando a mis hermanos, fue lo primero que empecé es tocando música. Entonces, bueno, es como algo que la tengo clara y me di cuenta que lo hacía bien y me gusta, ¿no? Bueno, empresario, conocido el medio, comerciante, igual quizás ahora en la entrevista vamos a ir desandando un poco más esto. Lo que sí escuchaba en una entrevista que te hicieron hace un tiempo, negro, es que todo lo que hiciste en tu vida de algún modo estuvo relacionado con la música. Siempre, siempre, siempre desde que tengo uso de razón, inclusive ese comienzo fue un desarme de una discoteca que tenía mi viejo acá, que ahora es la policía, en la 2 de abril, que era la boad del casino de ese momento, del año 70 y pico, ¿me entendés? Ese desarme quedó en un lugar de mi casa y ahí es como que comenzamos, ¿viste? Todavía tengo inclusive la banqueta del video, que todavía la tengo original del 70 y pico, que está en el mercado ahora. ¡Qué lindo! Pero bueno, esa bandeja, esos equipos, esos baffles rotos, todos aparecieron, digamos, y de golpe ahí es como que comenzó todo, ¿no? Y siempre a darle difusión a la música, negro, sea en la venta de instrumentos musicales, sea contactándote con los artistas, digo, siempre, bueno, Claro, bueno, sí, muchas de las cosas que han ido sucediendo han sido por falta de cosas que pasaban en la provincia, ¿no? O sea, la primera disquería que ponemos ahí en el 80 y pico es porque no había dónde comprar la música, entonces es como que siempre era un algo que faltaba con la idea de compensar con lo que a mí me servía, ¿me entendés? No tener que viajar en el mercado, paso lo mismo. En el 90 y pico, cuando empecé con los boliches, no había dónde comprar nada, que viajar a Córdoba, no sé, y dije, bueno, falta esto. O sea, siempre fue como un falta, un falta, un falta, que lo fui como adosando y a su vez se fue haciendo un negocio, ¿no? Claro, y que también, digo, la provincia y la sociedad se fue adaptando a eso, ¿no? Fue acompañando... Totalmente. Ese acompañamiento a la música. No, 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 sin duda, no, sin duda, porque fue como un crecimiento en un montón de cosas, porque en el momento que abriamos MK2, bueno, estaban las bandas de cuartetos, ¿viste? Son Naciente, Manzana, de ese momento que apoyaron, ¿viste? La compra de cosas en la provincia, ¿no? Entonces, todo fue como en conjunto, el crecimiento. Claro, claro. Bueno, la idea de charlar un poco con el negro tiene que ver con esta movida que está generando, sobre todo este año, ¿cómo vienen con los... Sí, con la... Acá trajo el negro la... La podemos... La remera, si quieren, de forma de... Sí, hermosa. Ahí, si ponen el general, vemos la remera que trajo y la puso aquí sobre la mesa. Ahora la vamos a poner ahí más en el medio, para que se vea bien. Bien. Decía, bueno, muchos eventos, estuvimos aquí sorteando, este, gentilmente, unas entradas que nos facilitaba aquí el negro MK2, con nuestra población. Digo que la gente está chocha con los espectáculos, lo vemos, porque, bueno, vemos la demanda en las redes sociales. Y, bueno, y generar esta movida este año particularmente, ¿no? Una movida que, además lo decimos, atrae también y mueve otras cosas en torno a eso, ¿no? Mirá, en el local de Catamarca solamente se venden normalmente de 100 a 150 entradas, que hay gente que viene, solo en el local nuestro, ¿no? No sé, la parte online esa no... Hay veces cuando las tiqueteras son de otras productoras, no puedo saber realmente el movimiento de personas, pero, o sea, mucha gente viene, ¿me entendés? De otras provincias y eso nos ayuda a nosotros como parte turística también, ¿no? De hotelería, de consumo y de un montón de cosas más. Sí, y al hecho también de que, y lo decíamos antes de que llegues negro, digo, que el riojano también, bueno, pueda quedarse en la provincia para tener un buen espectáculo musical, ¿no? Y está apoyando, ¿no? Porque vos fíjate que Don Osvaldo ahora que estuvo, o sea, que veníamos bastante flojos de venta, estaba preocupada la productora y de golpe, ¿viste? O sea, es como que en la semana se completó lo que ellos pensaban y un poco más, mucho más que Río Cuarto, que la fecha anterior, no, obviamente menos que Mendoza, pero es como que la gente nos está apoyando a nosotros, está apoyando la movida, va a ese movimiento folclórico, ¿viste? Con bandera y demás, y eso está buenísimo que se esté armando, ¿viste? Creo que estamos marcando, ¿viste? Una ruta del rock nueva en el país y eso es como muy importante para la provincia y para nosotros como productor, ¿no? Y los lugares para la presentación de los artistas, ¿cómo acompaña ese crecimiento de infraestructura a la rioja? No, bueno, o sea, por ejemplo, nos pasa, yo qué sé, con Calamaro, ¿viste? Con Calamaro nos pasa que me pidieron que hagamos un estudio de hotelería, ¿viste? Para ver qué podía la provincia aportar y demás y, bueno, ahí está como un poco, ¿viste? Flojo ese tema para que venga mucha gente, ¿no? Para hacer una cosa muy masiva, ¿no? Pero creo que, bueno, lo que hay acompaña, ¿no? Porque, bueno, o sea, tanto la gente de turismo, cuando necesitamos algo, nos pasa información y demás y estamos como aceitando esa parte, ¿no? Don Osvaldo, entre los que vinieron y van a venir, esta no te va a gustar, las pelotas, bueno, Andrés Calamaro lo decías. Sí, las pastillas del abuelo. Las pastillas, bueno, muchos... Y todavía quedan dos fechas más de cerrar, que estamos ahí, una en octubre y otra en diciembre. ¿Y de qué? No, no puedo decir. No se puede... Un que sea una. No, 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 me mata. El otro día me hicieron un reportaje y dije que estaba cerrando con él, que sí, lo estamos charlando y ya lo pusieron, ¿viste? Como que él viene. No, 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 no. Y hay tratativos. No, estamos y si uno siempre quiere traer todo, ¿me entiendes? O sea, fitopae, ¿viste? Lo estoy hablando hace... Claro. Bueno, ahí te va... Un año y medio, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, ¿viste? A veces... Bueno, Don Osvaldo me pasó lo mismo. Don Osvaldo hace más de un año y pico lo hablábamos y en abril se destrabó. Se destrabó, claro. Yo creo que este año nos ha sido muy positivo que el Estado ponga mucha plata en recitales y esas cosas, entonces las bandas como que aflojaron en un montón de pretensiones y precios y demás, ¿viste? A nosotros como productores privados nos sirvió el montón y te das cuenta en la grilla que tenemos en un año, creo que el peor de todo, ¿no? De los últimos tiempos. Ahí estamos viendo en pantalla algunas de las imágenes, ¿no? De las redes allí, de los espectáculos. De los espectáculos, de todo. Tengo curiosidad cómo es la tratativa con los productores, negro. Es durísima, es durísima. No, pero digo, al momento de presentarle a La Rioja como un lugar interesante también para que desembarquen los artistas, ¿cómo hacés? ¿O cómo hiciste los primeros pasos también? No, bueno, primero que se empezó, digamos, como más pro, porque cuando fue la pandemia que hacíamos tributo nosotros en Lepar, ¿viste? A Soa Estéreo, a Roxette, a esto, que vino Moura Solista. Y bueno, se fue como armando, ¿viste? Una idea, porque en realidad nunca tuve la idea de hacer esto, ¿no? O sea, a mí me encanta viajar a recitales, pero nunca pensé que iba a terminar siendo, ¿viste? Como el futuro mío siendo un productor del rock. Entonces, bueno, ahí apareció Miguel Mateo de golpe, después apareció, vino a Palma y esto, y como que empezás, ¿viste? A estar nombrado dentro del grupo de las producciones, ¿no? Y bueno, después un productor amigo de San Juan vi que publicita Babasónico, y yo ya había cerrado con los tipitos, y bueno, ahí es como que empecé a decir, che, bueno, podríamos hacer algo más grosso, ¿no? Y bueno, ahí empecé, y bueno, hablamos, y cerramos Babasónico, y ahí nomás ya se cerró las pastillas, y ahí nomás ya estelares, como que se va dando más fácil una vez que hace, y es como cuando empezás a jugar en primera, ¿viste? Claro, eso es lo que te iba a decir, una vez que ya se movió, es como un circuito. Y después mandás un mail a una productora y, ¿qué hiciste? Y no, hice Babasónico, hice esto, ya, viste, es como que... Claro, ya hoy está la trayectoria. Si hiciste Babasónico, ya podés para abajo hacer cualquier... O sea, creo que Babasónico nos abrió la puerta, y aparte que fue la primera vez en la Rioja que se pagaron casi 4.000 entradas en un recital de rock. Claro. O sea, fue histórico. O sea, para Zadig, digamos, el recital de rock de la Rioja, registrado pago más alto que hubo en la historia. ¿Y qué te dicen del público? Yo vivo a Babasónico, me encantó. No, bueno, la gente se pone feliz porque es diferente. Bueno, me pasó con Lerner, por ejemplo. Lerner, que fue una coproducción, me dijo que el mejor público de toda la gira, de que venía el de Jujuy, Tucumán, Catamarca, todo para abajo, fue el de la Rioja. ¡Vamos! Muy bien. ¿Qué pasa? O sea, que nosotros no solo, ¿viste?, hacemos el recital, sino siempre, ¿viste?, que hacemos como una fiesta con disloque, y entonces eso es como que la gente que va, va con un poco más de ganas de pasarla un poco mejor, ¿viste?, que estar sentado, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y, Nero, ¿tiene que ver también un poco que la gente se vuelque más a ver recitales, con que por ahí de pronto, qué sé yo, no te alcanza para viajar? O sea, elegís hacer quizás más cosas en tu lugar, porque por buenísimo tenés la oportunidad de hacerlo, acá sin irte. Sí, yo creo que hay una beta que no estábamos descubriendo que existía, y bueno, y ahora con lo que estamos haciendo nos damos cuenta que existe y que la gente responde, y que, bueno, pasa que cuando, no sé, vendo las entradas del Coaching Rock, ¿me entiendes?, que son un punto de venta, o sea, a veces vendemos mil entradas, ¿me entiendes?, y te das cuenta que hay un público, ¿me entiendes? Claro, claro. Y, o sea, entonces es como que por ahí nadie descubrió, y bueno, es esto una parte de lo que está pasando. Claro. Estamos charlando con el Negro Silva, bueno, un poco de toda esta movida que viene generando, ahí está la remera, ahí la colgamos para que se vea todos los espectáculos que vienen siendo, que van a ser, bueno, Don Osvaldo ya estuvo, no te va a gustar, también que... Y ahí le faltan las pelotas, porque esa está impresa, porque después de Don Osvaldo seguiría las pelotas, que es ahora, en tres semanas, después no te va a gustar Estelares, Las Pastillas y Calamar. Y bueno, estamos cerrando el 5 de octubre, otra fecha, que bueno, si sale todo bien el lunes saldría a la venta, y después, bueno, diciembre que sería la más fuerte de todas. Te pregunto, con esta decisión de las bandas y lo que mencionas ahí, espero no complicarte, pero hay una decisión de gusto tuyo también, de decir... No, no tanto. ¿No tanto? No, 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 a veces, o sea, sí me encaje de todo eso, no sé, las pelotas para mí me recopa Calamaro, Estelares, pero no. A veces uno por ahí hace encuestas de qué banda le gusta a la gente, o por ahí el mío productor, no sé, el de Pirca Producciones, tiene la verizo, tiene No te va a gustar y tiene Tan Biónica, que sería el sueño, ¿viste? Entonces es como que va haciéndole todo, ¿viste? A la vuelta para ver si llegamos a Tan Biónica el año que viene, ¿no? Pero bueno, es como que es un poco pasa por ahí, pasa por lo que tiene la productora, pasa por lo que a vos te gusta un poco, pasa por lo que la gente quiere, como que vamos mixando lo que se puede ir dando, ¿no? ¿Le preguntas a la gente en las redes? En las redes, sí, 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 hacemos por ahí encuestas, en nuestra, qué banda le gusta más, y Airba, que está número uno, pero mal, 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 sí, pero mal, sí. Y de ahí supongo que también tendrá que ver, sí, algunos que sí te gustan, ayer no te va a gustar, tu padre es uruguayo, ¿no? Mi viejo es uruguayo, sí. Digo, ¿hay un gusto tuyo personal por la música uruguaya? Y tengo mucha, mucha, mucha información en mi cuerpo y en mi cabeza uruguaya, porque imagínate que mi viejo nos llevó de que nací hasta los 18 años, después de Navidad hasta antes de que empiecen las clases, o sea que curtí todo lo que es la cultura uruguaya, la música uruguaya, entonces, sí, tiene mucho que ver, digamos, en base a lo que me pasa, ¿no? Mira, acá, leía, recién nos ponía que cuando charlamos un poco de cómo arrancaste, de tu juventud, dicen, en algún momento quienes éramos más chicos los veíamos como los revoltosos, digamos, los que, y generaban movida en la noche, ¿no? Y también había un gran prejuicio respecto de la noche. Y, bueno, menciona la punta, ¿no? Del boliche. No, y bueno, siempre hemos sido, hemos bailado, ¿viste? Con lo más difícil, ¿viste? O sea, en todo sentido, porque, no sé, en la parte de, musicalmente, siempre hemos escuchado cosas diferentes a lo que pasaba en la provincia. Cuando teníamos la banda de rock, no obstante, también, ¿viste? Salíamos con ojos pintados, con las uñas, en el 87. Claro, eso no va a ser nosotros. En la catedral, sacándonos fotos, ¿viste? El que no veía, ¿viste? Íbamos a tocar chilecito, nos escupían, ¿viste? La gente no entendía nada, ¿me entendían? ¿En serio? Sí, nos pasó, eran cosas... Pero bueno, después íbamos a corda a tocar y todo el mundo nos aplaudía, ganamos un premio en el rock con pop, mejor demo del año, ¿viste? Entonces, como que siempre sabíamos que lo que estábamos haciendo era muy difícil para acá, pero estaba bien para otro lado. Entonces, yo creo que en algún momento esto se va a dar vuelta y nos va a dar los frutos, ¿no? ¿Viste? Como que íbamos cosechando de a poco y yo creo que, bueno, ahora un poco lo que está pasando es eso, ¿no? Y hasta ha sido de manera transversal para todas las generaciones, ¿no? Sí. Porque me parece que están... Me estás diciendo que soy un viejo. No, 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 pero, 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 sí, 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 pero, pero, bueno. No, no, está bien, sí, es verdad. Pero los chicos de 20... Sí, bueno, sí, empezamos los 80, los 90, en los 2000, seguimos 2010, 2020, seguimos haciendo cosas y estamos activos. Pero logras llegar también a estas generaciones. Sí, no, no, sin duda, sí, sí, es una satisfacción, sí, nos pasa cuando hacemos, no sé, el tributo al Ministerio del Boliche, que hay, que veo gente de 20 y pico, 30, que va, digo, ¿qué acción? Y esa noche la ves muy distinta, negro, a tu noche, la noche de punta, de la punta, ponedla. Sí. ¿Sí? Si la vemos diferente, sí. La ves muy distinta. Sí, sí, porque cambió todo, ¿me entendés? Aparte éramos tan pobres, no teníamos nada con qué hacer las cosas, ¿viste? Estabamos muy a pulmón, o sea, y ahora cambió todo, ¿me entendés? Entonces, sí, sí, totalmente. Bueno, también pensar que hay una generación que consume distinto, ¿no? Me parece, esto que Maya decía, ¿no? Una cuestión etaria. En gustos, en plataformas, en... Y sí, cambió, bueno, ayer estaba leyendo de la Rolling Stone un estudio que hicieron de Spotify que dentro de todos los más escuchados salía Charlie García, Los Redondos, Calamaro, ¿viste? O sea, la gente, ¿viste? Como que va consumiendo, ¿viste? Cosas de todo tipo, no solo lo que sabemos ver, ¿no? Y eso como muy importante, ¿no? Bueno, creo que el hecho de que Los Riojas se empiece a considerar... Apenas salió, me acuerdo, la venta de Calamaro, una amiga me dijo, cómprame X entradas, ¿no? Varias te pidieron, ¿no? Sí, muchas, eran muchas. Esperen, chicas. Eran varias, que incluso cuando salió la pre-venta, me acuerdo. Sí. Pero creo que está moviendo en la zona también, ¿no? No, no, sin duda, sí. Como te dije recién, yo por ahí tengo la visión de lo que vendemos en el local de Catamarca, pero a veces, no sé, para el Coaching Shock se habían agotado las entradas, nos llaman gente de Tucumán, o sea, como que somos un punto ya del shock en La Rioja y eso está bueno, ¿viste? Que sepan que o MK2 o siempre hay alguien dando vueltas, haciendo cosas, ¿no? Bueno, dijiste Fito Páez, me imagino que va a ser entre otros, ¿no? No, sí, sí, está durísimo. ¿Está durísimo? Sí, está durísimo, pero bueno. No pierdo las esperanzas, no. No, no hay que perder. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo, digo, si tenés que pensar y hacia lo grande, qué más te gustaría? No, bueno, Fito Páez y Los Fabulosos Cadillac, que también somos muy amigos de la productora de Pop Art, de Fabián, que es el manager, pero bueno, es ya una cosa muy, muy difícil, más difícil que todo lo demás. Preguntarte también por el lugar, ¿no? Muchos de los artistas que vienen van a otros lugares o van a M&M, ¿no? ¿Por qué esa elección? ¿Por una cuestión de capacidad? No, M&M tengo una cuestión de que tengo como más práctico todo para el armado nuestro, o sea, tiene todo más como cómodo, ¿no? Tiene el escenario, tiene los camarines, si se vende mucho podemos salir afuera, o sea, tenemos como las dos opciones. Si lo hago en el E-Park, tengo que armar toda una logística de escenario, de camarines, de vallado, o sea, es como más caro todo, y no sabes cómo, qué puede pasar, si llueve, demás, ¿me entiendes? Claro. Y bueno, y después el domo se nos complica un poco porque la acústica no es buena y también hay que armar todo, no tiene escenario y demás, entonces, ¿viste? Como que nos queda muy cómodo, bueno, convencerlo a cada marco que haya M&M fue un mes, ¿viste? De ir y vuelta, más. Sí. Bueno, sí, porque él quería tocar en el domo, no se pudo cerrar por una cuestión económica, nos pedían mucho de la participación del bordero, entonces no cerraban los números, y entonces, bueno, hasta que lo incidimos a entender que en M&M pasaban cosas de rock, ¿viste? Que no era solo cuarteto. Claro, claro. Dice, ¿cómo? A mí es una bailante, ¿viste? Pero qué complicada esa estigmatización, ese encierre de un lugar. Claro, bueno, nosotros le dijimos, acá pasó Ciro, pasó Rata Blanca, todo este año va a pasar esto, o sea, hasta que, bueno, lo entendieron y se pudo hacer. ¿Cuál fue la ex... No, vamos a decir quién, por tu voz. ¿Qué fue lo más así como rari? Exótico. ¿Pedir? No, y piden todas cosas raras, y cara, y boludeza, no sé, bueno, ahora Don Osvaldo, o sea, había que armarle cuatro sectores, un camarín para ellos, un camarín para la técnica, un lugar para que coman los músicos, coman los técnicos separados, y una sala de ellos. Ah, bueno. Y a su vez querían que los tres lugares tengan claves diferentes de internet. ¿Viste? Allá en medio del monte, ¿viste? Mucha pelota, ¿viste? ¿Qué onda? Claro. Y hay cosas que le decís, negro, che, no es necesario. No, sí, obviamente. Sí, sí, porque ellos te pasan un rider, ¿viste? Para tocar un estadio, ¿me entiendes? Sí, acá venís para 1.200 personas. Claro, claro. Y te bajen un poco. Capaz no dimensionan tampoco, ¿no? No, no, sí, pero bueno, pasa que el hospital que te mandan, digamos, es como normal para todos lados. Claro, es estándar. Después lo vas peleándolo un poco, ¿no? Mirá, esto te la bajo, entonces estamos en los trozos. Claro, sí, bueno, el Babasónico el año pasado nos pidió un mezcal, que lo tuvimos que traer de Chile, porque no había ni siquiera en Mendoza, que nos salió en ese momento casi 150 dólares. Y después fuimos al camarismo y nos fueron y habían tomado una tapita, ¿viste? No, eso no se hace. No seas pelotudo ese, ¿viste? Eso no se hace. Obviamente está guardado por las dudas y vuelven ahí. Sí, sí. Pon un poquito de agua y se lo damos. Por las dudas dejamos ahí. Se lo rellenamos y se lo damos. Así vuelven de paso. Es hermoso el espectáculo de Babasónico. Fue a ver, porque además tenías esta cosa de intimista, a la misma vez se escuchaba muy bien. Sí. O sea, era muy... No, no está en la agenda, según ellos, dice que marzo, el año que viene, vuelven desde que presentan el disco o que lo vienen a presentar a los ríos. Nos prometieron. Vamos a ver si es verdad. Bueno, ahí está. Genial. Los próximos espectáculos ahora igual vamos a repasar todo, pero esta movida que se está generando y un poco la idea era charlar con el Negro Silva para que nos cuente eso. ¿Tocás instrumentos negros? La batería, pero ya no... Desde en cuando, digamos, cuando nos juntamos con No obstante, ahí tocamos. No obstante. ¿Alguna vez vamos a invitar a...? Que la tenés que invitar a Ricardo. Sí, hay que invitarlo. Hay que invitarlo. ¿Le hacés el ping-pong, Negro? Más o menos. Ah, bueno. Te íbamos a retar a... A un duelo. Ahí sí capas te vas al lado porque en la producción claramente venís primero. Gracias, Negro, por acercarnos. No, no, por favor. Un placer. Y bueno, cuando necesiten, ya saben, desde acá estoy presente y le agradezco a ustedes que, bueno, también nos ayudan a que la gente por ahí que no podemos llegar con las publicidades, con las redes sociales, con la pegada de afiche, también son un puntito de ayuda para toda la movida nueva que estamos haciendo. Sí, chocha la gente ahí en nuestras redes sociales. Gracias, Negro. No, de nada. 41 de las 11, un poquito de música. Llega a La Rioja. Ya.